saludos hermanos hemos terminado la octava de la navidad del señor hemos comenzado un nuevo año y hoy 2 de enero bueno continuamos escuchando en este tiempo de navidad que todavía estamos en navidad la primera carta del apóstol san juan estamos al final del capítulo segundo es una carta breve hoy además celebramos la memoria de dos santazos gregorio nació el seno y basilio magno que fueron amigos desde la juventud y los dos acabaron siendo obispos de familias nacieron y crecieron en familias cristianas y tuvieron que vivir momentos difíciles defendiendo la doctrina de la fe vamos no estamos muy lejos de vivir hoy un momento como el que vivieron en aquellos la lectura de hoy de san juan dice así queridos hermanos quién es el mentiroso sino el que niega que jesús es el cristo ese es el anticristo el que niega al padre y al hijo todo el que niega al hijo tampoco posea el padre quien confiesa al hijo posee también el padre en cuanto a vosotros lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio también vosotros permaneceréis en el hijo y en el padre y esta es la promesa que el mismo nos hizo la vida eterna os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros en cuanto a que nadie en cuanto a vosotros la unción de que de él habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa según os enseñó permanecer en él y ahora hijos permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no se manifieste en el apóstol juan de su primera carta permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio es como una primera exhortación cuando se habla del anticristo la figura del anticristo que es el que niega al padre el que niega al hijo el que niega que jesús es el mesías es el cristo y por eso mismo rechaza al padre al hijo es mentiroso pero un verdadero creyente tiene que permanecer fiel a cuanto ha huido desde el principio a la fe que se le ha transmitido la fe de los apóstoles desde el principio y por eso es tan bonito el recurso que hace san juan a la unción la unción hace referencia al espíritu santo al aceite que recibimos en el bautismo con el que fuimos consagrados el amor de dios que es el espíritu santo en el que hemos de permanecer que es el que verdaderamente nos enseña el que verdaderamente adoctrina el corazón verdaderamente para poder vivir en la fe y por eso un cristiano pues como juan bautista confiesa que jesús es el mesías entonces dios no es un capricho mío no es un ídolo que yo me hago no uno acepta la palabra de dios tal como dios la ha mostrado en la escritura en la tradición de la iglesia como lo ha explicado a lo largo de la historia el magisterio y entonces decimos un sí a cristo y decir un sí a cristo desde el principio implica decir y proclamar un no a las doctrinas mentirosas a veces a nosotros mismos a nuestras pretensiones de cualquier tipo que no tienen que ver con la fe verdadera y decir un no también a todo lo que nos puede enseñar que es contrario a la fe incluso si viene de parte de la misma iglesia porque la misma iglesia no nos puede enseñar algo contrario a la fe que ya se nos ha transmitido y que hemos recibido algo contrario a la palabra de dios fijaos que san juan es el único escritor del nuevo testamento que usa la palabra anticristo para designar a los falsos cristos y falsos profetas advierte a los que le leemos a los cristianos que en el mundo existen muchos anticristos que son todos los que se oponen a cristo y a su doctrina son los impostores los mentirosos los falsos profetas los falsos mesías que van de una parte a otra difundiendo doctrinas malsanas para embaucar a la gente sencilla esto ha existido siempre y seguirá existiendo para nosotros lo definitivo es permanecer fieles a la unción que de dios hemos recibido que nos ha enseñado todas las cosas en las que tenemos que permanecer para que cuando él se manifieste como decía juan cuando el señor vuelva tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de él en su venida es que hay que pensar esto cuando venga el señor voy a quedar avergonzado lejos de él o voy a quedar lleno de confianza y alegría cerca suya que dios os bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén